Y de otro lado, un padre y su hijo fueron arrestados como sospechosos de haber provocado el incendio Caldor, que quemó más de 200 mil acres en el norte de California durante el verano. Así que vamos a ver. A ambos se les acusa de imprudencia con el resultado de un masivo y devastador incendio forestal, según las autoridades. También podrían enfrentar cargos por los daños causados por el incendio y las lesiones de los afectados. Sin embargo, todavía no se presentan los cargos penales de manera formal contra ninguno de los dos sospechosos.